Bueno, pese a que Gabriel Soto, señores, ya ha dado las razones por las cuales aún no se ha casado con Irina Baeva, muchos se siguen preguntando si realmente va a haber boda y cuál será la fecha. Bueno, hablamos con la actriz rusa para que nos aclarara un poco más de lo que está pasando con la planificación de ese gran día. Ahora le toca a Irina Baeva explicarnos una vez más por qué su boda con Gabriel Soto tuvo que ser pospuesta. No, mira, pues la verdad es que, mira, las circunstancias fuera de nuestro control de nuestras manos como seguramente frustrante un poco, la verdad, supongo que a muchas novias les pasó en el momento de la pandemia, que era algo que, pues, las circunstancias que uno no puede controlar, ¿no? Según Irina, pensaban casarse el pasado 14 de mayo, aunque nosotros lo habíamos anunciado y Gabriel lo negaba, lo negaba de nuevo y después lo volvía a negar. Ya teníamos apartada la fecha, ya teníamos todo listo, ya teníamos la lista de invitados, estábamos a dos de mandar ya el save the date, la invitación y todo, si lo iba a hacer en Acapulco. Entonces, bueno, estamos, pues, reprogramando, haciendo como el reschedule justamente por ese tema, estamos viendo, pues, las alternativas, cómo lo podemos hacer. Entonces, finalmente, no hay ningún problema con que mi familia, pues, viaje ni nada. El único tema es que antes había un vuelo directo de Moscú a Cancún. Entonces, yo quería que estuvieran como un mes, enseñarles, pues, México, las playas, Cancún, Acapulco, etc., etc. Pero justamente ahorita lo que está pasando es que ya se canceló el vuelo porque no puede pasar por Europa porque está cerrado el espacio aéreo, ¿no? Entonces, hay otras rutas, la verdad es que no muy económicas, entonces, se nos estaba saliendo un poco de presupuesto, estamos viendo para cuándo lo podemos reprogramar, pero, pues, todavía estamos en eso. Entonces, quizás hay que esperar a que se acabe la guerra para que Irina y Gabriel se puedan casar. Pues, mira, si yo tuviera la respuesta, créeme que te la daría, pero estamos en eso, ¿no? Estamos checando, viendo qué alternativas, a ver si se hace vía Zoom, como bien lo propones, o a ver de qué forma se puede hacer. Pero, sí, les cuento ese secreto que ya debería de estar casada el día de hoy, de luna y miel prácticamente, pero no, aquí estamos reprogramando todo, muy contenta. Bueno, finalmente, lo más importante es que también tengo el apoyo de Gabriel en ese aspecto, que también lo entiende que, pues, no queremos hacer esas ceremonias y mi familia. Entonces, mientras estemos juntos, mientras estemos contentos, creo que es lo más importante. Tienen un problema más serio, aparte de que no tienen el espacio aéreo, que tenía que ir por uno de los países que todavía los deja volar allá, quizás en Dubái o en Qatar, o uno de esos, no sé cuál los deja volar de todo eso. Yo sé que Dubái todavía los deja volar, pero tienen otro problema. La tarjeta de crédito no se va a aceptar en ningún lugar del mundo. Y el dinero ruso no lo pueden cambiar a dólares tampoco, o a dinero de México. No creo que se lo acepten en ningún lugar. No lo aceptan, dice que absolutamente nada. Exactamente, debido a la guerra de Ucrania, no creo que esto cambie. Multas, sanciones y multas por todos lados. No creo que cambie. Ninguna de las tarjetas de crédito en Rusia trabajan en ningún lugar del mundo. Lo cual a todos nos parecemos que es lo que hay que hacer. Multas, sanciones y multas. Agua. ¡Gracias!